Uh, tú y yo no nos dejamos fel Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse las esposas sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra me da yo Ponte chimbita y le caigo Capiamo fili en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Con un blunt de una vuelta regató A las seis yo salí para buscar Que me gustó un par de fotos en tu estado No sabías desde que tú me amigaste En la noche ya se da Vestido que los modeles No la dejan de mirar Me fascina como esa Con sus amigas o no Están maquineando qué se hace por ahí En Instagram el DML es blog Estás estos cabrones van de mil en mil Tan chulita Tan chulita bellaquea Que es lo que quiere olvidar Ey, ey Tú siempre estás mamacita Mamacita Tú me llamas por lo que necesitas Yo sé que eres calladita Calladita pero si le digo dónde En la noche ya sea Vestido que los modeles No la dejan de mirar Me fascina como esa Mi shorty siempre está que rompe cadera Yo sé Que puede que te sea la última vez La amiga a la roca Ya viviendo roces Yeah No la van a ver Si la busco a las doce Nos vamos por donde nos conocen Se pone así pa' que me provoque La cámara que no nos enfoque Que con un blog dando vuelta Regatado A las seis yo salí para buscar Que me gustó Un par de fotos en tu estado No sabías desde que tú me miraste En la noche ya sea Vestido que los modeles No la dejan de mirar Me fascina como esa Me fascina como esa Me fascina como esa Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo un más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El viso la soltó Pero el goti la agarró Y a la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia de lápiz Como que en dos Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escucha nueve doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende maría Si no lo tiene natural yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da la ocasión solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos al party Lo bajas low cuando suena el dembow En la calle no soy miembro pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta el cash y yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Oh ah 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 Esto es pa' que te mortifique Mastique, drague, drague Mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Te entendí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo hay un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Bonita? ¿De casa? ¿De casa? Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the size of my body I'm on tonight, you know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Hey, girl, I can't see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add the door The way you move your body, girl And everything's so unexpected The way you write and lift it So you could keep on shaking it I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? ¿Bonita? ¿De casa? ¿De casa? ¿De casa? Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the size of my body I'm on tonight, you know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right Come on, let's go Real slow Don't you see, baby, this is perfect I know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection But boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm so restrained Half bound to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a bit too hard to explain Baila la calle De noche, baila la calle Let's go Baila la calle De noche, baila la calle Let's go Who dance like this She make a man wanna see Spanish ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Mi Shakira Mi Shakira Oh, baby, when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise And keep on Feeding the signs of my body Señorita Feel the Congo Let me see you move like you come from Colombia Mira, en Barranquilla se baila así Hey Tira Yeah She's so sexy I am at fantasy A refugee like me back with the Fugees from a third world country I go back like when Pac carried crates For Humpty Hump, we lead a whole club JZ Boat, a CIA One of us It's the Colombians and Haitians I ain't guilty, it's a musical transaction Boat, zoat, boat No more do we snatch rope Refugees run the seas cause we on our own boat Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor Que el Señor Siga derramando Sus bendiciones Sobre ti Ay, yo Ay, yo Quiero regalarte Quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mando Pa llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huemos hoy Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys and I'll see your bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new Ds, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figiendo que a otra se puede armar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figiendo que a otra se puede armar Ey Karol G, Karol G Nicki Minaj Ey The Queen With The Queen Baby que más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Un pala secas Algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton Ponemos Y nos vamos a donde Nos podemos querer Y nos podemos comer Papi nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Un pala secas Algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton Ponemos Y nos vamos a donde Nos podemos querer Y nos podemos comer Baby que más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal estoy afuera hasta Una última vez Pero un polvito difícil de resaltar No sé si te convenza Así como ves He escuchado que no la tratan No la valoran bien Y no sé por qué Mami tú estás con él Si ya tú no lo quieres No te da placeres Na que hacer No te trata como debe Siempre como quiere . Nле Así que dile que te deje Que tú ya no quieres mas comer Porque ahora Tú ya tienes tu gato y ya Por a comer Porque ahora Tú ya tienes tu gato y ya Por a comer Dime que tú vas a hacer si te vas a ponerlo conmigo Como dice Balvin, no me complico Lo que yo quiero es pasarla rico Y mejor contigo, como te explico Tú no te vas a entender que no necesitas más de él Que hoy es lo más antepasado y la que soy Esperándote como ayer, no me voy, no me pienso mover Ya que hoy sin ti no voy a volver Porque yo soy quien te va a comer Y tu labio ya no va a tener Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya te va a comer Ándalo conmigo, como dice Balvin, no me complico Lo que yo quiero es pasarla rico Y mejor contigo, como te explico Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la bellaquea Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquea Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacila Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquea Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacila Yo soy una gatita Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquea Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquea Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti Ay, quiero regalarte que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que voy a hacer la historia bigu, la sensato para que la conozca Y un y la mesa está servida, la sopa está caliente Ven y paso a la boca Viste todo el mundo, sensato del patio Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella está por un accidente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada, no le quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi la conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vio, sí, hace vio Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Y me lo paró Yo, yo, yo Me lo paré El taxi Yo, 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 yo Yo, yo Me lo paró El taxi Ella çok ok Es un accidente No me importa si si te gleys No me importa si se vino por ahí Yo, yo, yo Me lo paró El taxi Yo, yo, yo Yo, yo Me lo paró El taxi No me importa si es casada No la quiero закончarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo Me lo paro El taxi Yo, yo, yo Yo, yo Yo me lo paro Y ella sé de todo Todo, todo, todo Y ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo, no, 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 no. Yo la conocí en un taxi. Yo la conocí. Le dije, tú tienes novio. Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi. Siéntate aquí. Si. Que nadie era aquí. Si. Que nadie era jiki. Ella no está enamorada de mí. No, mi hielo. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Mr. Worldwide. Yo le doy a mi lado. Sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. She's sexy gonna love with me. No, no. I say love, so I give it to her. Yes, yes. Sexy. And I blow her mind. Every time that I kiss her. She's sexy gonna love with me. Yeah, right. Yeah, right. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su partner. El que le quita las ganas. Ja, 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 ja. Y si ella supiera que me llama su hermana. Porque también soy su partner. El que le quita las ganas. Who the hell is this? Texting me a 346. It must be a trick. And if she's texting me at this time. She's looking for a richer. Or should I say deal? Mami, yo te doy bao bao. Ella dice que yo soy mal hablao. No, mamita, yo no soy mal hablao. Es que yo te hablo directo de Miami y el Cibao. Eso deja el papelazo para los turistas y los palazos. Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo. Dale bao. Yo te doy caramelo. Caramelo. Yo me la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. She says she's gonna in love with me. No, no. But she loves how I give it to her. Yes, yes. Sexy. And I blow her mind. Every time that I kiss her. She says she's gonna in love with me. Yeah, right. Casi siempre me llama a las tres de la mañana. Dice que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Oye. Dice que soy su pana. Que le quita las ganas. Hemos hecho de todo. Mucha posición en la escalera. Amarrago en la cama. Yo encima de ella. Amanecimos en la bañera. Y me la comí en barra de Nutella. Esos requisitos que otros no han usado. Y ella solo dice wow. Lo que yo hago nunca se inventao. Porque ni el camasotra se lo ha inventao. Oiga. Y ella no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo. Tú lo sabes. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Un, dos, tres. La maté. Y ella sigue siendo in love with me. Un, dos, tres. Un, dos... Escapate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novio a ti te ponga pelea por ti. Tú sabes mami que voy a toa. Dile que siga su camino y que no te jola. Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo, y ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de buscarte los domingos por la noche Que te trate como quiera y yo mirando por mi coche a la ventana Dile que te tire a ver quien gana, es que quiero verte y no me aguanto hasta mañana Y quiero tenerte mami, poderte abrazar, sentirte sin miedo, nada va a pasar Tranquila, yo te voy a cuidar, tranquila Esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor, haciendo el ses conmigo te sientes mejor Y cápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a coa, dile que sigas su camino y que no te jura Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío Se lo dices tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto, en el VIP de la disco quiere contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa, vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio, sacame de quicio, con esa mujer yo me ajuicio Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor, haciendo el ses conmigo te sientes mejor Y cápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a coa, dile que sigas su camino y que no te jura Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío Se lo dices tú o se lo digo yo, que ahora el dueño de tu corazón soy yo Y que no se te olvide, World Fine Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Deja lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi De yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Tú sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo Lo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso Que quiere resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito a la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmino tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmino tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso Que quiere resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso Que quiere resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito a la pared ¿Qué te hago el amor? 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 Y yo quiero perderte ¿Qué te hago el amor? 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 DJ Pablo La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su cata a bailar Llega el fin de semana vamos a San Mundial Mujeres, bailes, los hombres, guayes Eres, bailes, los sicarios, son ustedes La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su cata a bailar Llega el fin de semana vamos a San Mundial Mujeres, bailes, los hombres, guayes Mujeres, bailes, los sicarios, son ustedes Consul, guarda la corta Hoy es San Dunga, vamos en baja Vamos de rumba hasta por la mañana Saca la champaña, llegó el fin de semana Por si hay nebula, te jamás en la cintura Siempre la tiran al de Faranduna A los 24 dando vueltas en la Cadillac Por si rebulean cuatro cortas champonias Ella se queda con la disco entera Antes rockera, ahora es rapera Baila, bella San Dunguera Con tu miña hasta abajo, morena La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su cata a bailar Mujeres, bailes, bailes, los hombres, guayes Mujeres, bailes, los sicarios, son ustedes La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su cata a bailar Mujeres, bailes, bailes, los hombres, guayes, mujeres, bailes, los sicarios, son ustedes Eo, eo, ea, ea, ea Hasta abajo bailo tea Eo, eo, ea, ea Me voy con la San Dunguera Eo, eo, ea, ea Hasta abajo bailo tea Eo, eo, ea, ea Me voy con la San Dunguera La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su cata a bailar Mujeres, bailes, los hombres, guayes, mujeres, bailes, los sicarios, son ustedes La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su cata a bailar Mujeres, bailes, los sicarios, son ustedes Mujeres, bailes, los hombres, quiet Mujeres, bailes, los escarios, fronteras Yeah, Kino Rankin, en ranqueadera, Platinum es el favorite, si es padre, en ranqueadera Charlie, my girl come flip it like a flippa gram, flip it like a flippa gram Make your bamba flip like a flippa gram, flip it like a flippa gram, flip it like a flippa gram Girl, wind up on my body, girl, wine like it's a carnival Girl, me love the way you're your wine for me Girl, the wine is so emotional, so wind up on my body, girl Be why you come wine your waistline for me Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby Girl, you a party animal, girl, you're active, no, you're not lazy Girl, you a party animal, to own your wine you drive me crazy Girl, you a party animal, you wine so good, you dress so good Girl, me love how you party She take one shot, two shot, three shot, four After nine minutes, she come back the mood She take her shoes, her bandit on clothes Then she start to go coat, go coat like a sword Then she approach me just like a cure Men no, so she like me tonight, me a score She sexy, she beautiful, and she pure Girl, I use me a door, so wind up on my body, girl Wine like it's like a carnival Girl, me love the way you're your wine for me Girl, the wine is so emotional, so wind up on my body, girl Be why you come wine your waistline for me Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby Girl, you a party animal, to own your wine you drive me crazy Girl, you a party animal, girl, you act it, no, you no lazy Girl, you a party animal, you dance so good, you dress so good Girl, me love how you party Girl, you think up there, up there, up there Me no know how you're from, but you think up there Girl, if God send you, if you meet me tonight, me a follow, you a man in go back up there No worry about your friends, they're with my friends After the club, a party, part me then So, girl, just flip you like a flipper gram Flip you like a flipper gram, right this moment Wine up on my body, girl Wine just like a carnival Girl, me love the way you're your wine for me Girl, I find it so emotional So, wine up on my body, girl Be why you come wine your waistline for me Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby Girl, you a party animal Girl, you act it, no, you no lazy Girl, you a party animal To own your wine you drive me crazy Girl, you a party animal You act it so good, you wine so good Girl, me love all your wine up on my body, girl I understand Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, ey Tengo pa'l de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Que tengo pa'l de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Y ellas están buenas, pero tú estás mejor Traje pasto y alcohol Por ti le picheo, la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como Anuelo Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pichar, pero yo estoy puesta pa' la nueva entrada Y qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga Que yo te lo vendía Y dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Picheala a tu amiga Ey, ey Pa'l que tengo pa'l de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo pa'l de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty, no se va de ritmo Punto 10, en la cama va a haber un sismo Quiero jalarte ese pelito de rubio Cuidarte en 4 de 4 de julio Mañana tengo examen, pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, concélleme esta pieza No somos nada, no somos nada, ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concélleme esta pieza No somos nada, no somos nada, ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y tú en los culos a mí, a mí Explotándome el cel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Ella desaparece, pero para no ser Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Ey, 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 ey Cama de madrugada, terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara, eh Ya será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre arrebatá Pidiendo que le llegue, eh, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, eh, aunque a veces me añue Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que tuvo la atrasada Tú la ves en el VIP, modelo como Javi Invita como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en Rit A veces la rola y la wit Una estrella pues no chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Todos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca, bailando que me provoca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Todos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca, toca Que riendo es que me provoca Ya será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre arrebatá Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas, locas, locas Tiene a todos los nenes, locas y a las nenas locas, 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 locas Que me hiciste, que droga me diste, que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te remola Yo soy fan de esa posbola Me la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Con VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ella les metía En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas subieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me case te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto si tengo muchas novias Titi me pregunto si tengo muchas novias Titi me pregunto si tengo muchas novias En un VIP, un VIP, ey Saluden artistas, mentiras en un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ey, 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 ey Quiero que, eh, dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas, te sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna La noche está buena, que rico se pasa en Kikeya Eh, eh, mi corazón es de arena Pero tú estás dejando tus huellas Eh, eh, cada vez que me miras Sin parar, le mueves las caderas Eh, eh, esto aquí no termina Nos fuimos a reunir la noche entera Eh, eh, y enséñame a bailar, mami Yo no sé, pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Ey, si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Ey, rompe todo que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros, esto es maya Eh, eh, si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami Yo no sé, pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar, mami Yo no sé, pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Y yo solito y el sol Y yo solito y el sol Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando estés loquito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Usted está bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vaman a dar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gátalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vaman a dar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tus amigas Ya yo me interese No estás cuando me veo Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de Dolce, yo soy de Pulgari Cuando te lo quiso Después de los parties La copa es de vino Los libros de Mari Tú estás bien suelta Yo de esa party Eh, eh Hace mucho que no te había visto Si dices que no Pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime qué es lo que Yo ando solito Y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Eh, eh, eh Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo Tú y yo de chamaquitos Y rompo el hielo Después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas al carnero Te pillo contra las cuerdas Y te chucanero Baby no estás en charlo pero él la melo Yo sé que estás con él pero no me dan celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tu foto guardada en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamoré Pa' que te enamoré Tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamoré Tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ey, ey Ya andas solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La clase es por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en fin of you Y tú sabes que el nene no se percea Ey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Cuando va a poder las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Y si tú no te yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese culo que amara me callé Yo quiero una prueba Ese culo que amara me callé Yo quiero una prueba Léjate Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Léjate Landra hmm Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Léjate Landra hmm Seguimos asustándonos Yo y yo igual, sintiéndonos, besándonos, seguimos aceptándonos Yo y yo igual, sin que nadie nos vea, disfrutándonos I, been looking for you for a while now Oh, and I, I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you down, can I take you down And you can be the love of my life Seguimos aceptándonos, yo y yo, sintiéndonos, besándonos Seguimos aceptándonos, yo y yo igual, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, see it And when the moon comes up and the moon is just right we go And what we do between us, we do it all night and she knows Oh, ocean, I jours Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura, 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 cintura Seguimos asustándonos, tu y yo igual, sintiéndonos, besándonos Seguimos asustándonos, tu y yo igual, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita, sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, 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 tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, 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 cuando estamos acompañados Solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mua, 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 si me miras a matar, tan, 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 tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, 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 cuando estamos acompañados Solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mua, 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 tinni, tinni, tinni Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos Dime a Clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas, nada más se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa, porque si me besas Nada más se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche es bien corta Yo decidí que esta noche se sale con todas mis motos, mami, con todas mis diales Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo voy con la fama, aricaena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Yeah, yeah, yeah Gata doá Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Te invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera, bajo la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla, modelador me acapella, te quiero y espero que lo que quiero se me entero, yo vuelve a los callejeros, jardín, jardineros, que esperas, dale más vapor, no te quiero, antes que caiga un aguacero, si tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de. Mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de, dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de. Mami dime que tu quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y aquí solo mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día esperando que seas mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasar el ay, 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 gata van y gozar Si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasar el ay, 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 gata van y gozar Mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tu te atreves feliz Si tu quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de Mami dime que tu quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y aquí solo mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día esperando que seas mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasar el ay, 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 gata van y gozar Si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasar el ay, 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 gata van y gozar Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chipapeme Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, let go, let go No se lo va a negar Si la mujer pide, let go, let go Pues yo le voy a dar Y yo suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y se mide ese booty, pégalo No me mates la vibra, hasta ahora y gozate No hay de lesas son, mami, como dice Tego Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón Dios bendiga el reggaeton, man Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El reggaeton la pone friki Se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky No te la doy de piki Que yo te he visto fumando kipa Tú sabes quiénes son, me resuelto de montón Dios bendiga el reggaeton Amén Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El negocio socio Chebobin' me Chebobin' me Skate rompiendo Skate Tiny Tiny Viste Viste Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se resvale botel Dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se resvale ¡Ostres, dale! La máquina maquilla El mundo es fina Como Ron que afina Fremen asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el buster te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se resvale botel Dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se resvale botel ¡Ostres, dale! Me dicen mami Que esta noche tú estás garete Dale papi Que estoy suelta como gavete Que andan cazando Bostel y Lomo salvetre Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila De charlatanes Pa' darte fete Que se alisten Que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami Que esta noche tú estás garete Dale papi Que estoy suelta como gavete Que andan cazando Bostel y Lomo salvetre Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila De charlatanes Pa' darte fete Que se alisten Que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Yo soy su gato Ella es mi gato en celo Quiere buscar el rebuleo del pueblo Quiere a mí que no le guste el biblineo Y cuando canto hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que se lamba jurado me lo llevo Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale bostel, dale, dale Me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té Dale, papi, que estoy suelta como gavete Y andan casando, hotel y luego salventes Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té Dale, papi, que estoy suelta como gavete Y andan casando, hotel y luego salventes Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Lo unito, checa Y hoy voy, viste a beber Porque perdí mi gran amor Mártate el pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Si ella se fue, no volverá Que se supone que ella cayó Y aunque yo la quiero olvidar No puedo con este dolor Si ella se fue, no volverá Que se supone que ella cayó Y aunque yo la quiero olvidar No puedo con este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Porque aunque hoy no la puedo olvidar Voy a coger tremenda huma Pa' todas las noches vacilar Porque aunque hoy no la puedo olvidar Voy a coger tremenda huma Pa' todas las noches vacilar Si ella se fue, no volverá Si ella se fue, no volverá Que se supone que ella cayó Y aunque yo la quiero olvidar No puedo con este dolor Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor Maldita del paz Y por eso esta, 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 esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Y por eso esta, 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 esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Oye Yo vengo a mi sillón Y eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso A la hora de dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso A la hora de dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Galán, galán Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Yo no puedo pagarle champaña Bucana ni Morsantan Puedo darle tequila Cerveza fría y un buen ron Yo no puedo llevarla pa' España Pa' Italia o pa' Nueva York Yo la llevo a la luna Cuando hacemos el amor Y eso que no tengo ni un dólar Pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola Ella me lleva pa' su alcoba Ella me lleva pa' su alcoba Eso que no tengo ni un dólar Pero eso ni la incomoda Cuando la dejas sola Ella me lleva pa' su alcoba Galán, galán Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Y algo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Y algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Sin dinero ella me quiere A él no le importa que no tenga nada, nada, nada Soy el guay que ella prefiere Ella me busca aunque no tenga nada, nada, nada más Ella no quiere Gucci ni Prada, Gucci ni Prada Gucci ni Gucci ni Prada Gucci ni Prada, Gucci ni Prada Gucci ni Gucci ni Gucci Ella no quiere Gucci ni Prada No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Por cielo De role en plan Be' pa' y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Be' pa' y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Desagatado Empatillado Alcópolis Alcóproc Alcóper La mano y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 oh Apreme la boca y el alcohol Impréndelo, oh, 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 oh Esto se salió de control Y síguelo, oh, 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 oh Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En partillao Haa, haa, oh, oh Oh, 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 oh Fea, fea, fea Oh, 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 oh No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Desacatado Empatillao To' el mundo en patilla, en la discoteca To' el mundo en patilla, en la discoteca To' el mundo en patilla, en la discoteca Checky 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 check Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu alas andunca en ese bomper te choca, choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Checky, 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 checky Como es, dame una vueltita otra vez Checky, 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 checky Tu la ves, como hace lo suyo, tu la ves Las botellas arriba del combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver toda la chapa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro y cuando le rozé el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Lo que se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la fresca, porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Checky, 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 checky Checky-checky-checky-checky... ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Tiene una zadunga en esos pies Terremoto, terremoto 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 Está res geld Euber Terremoto, terremoto 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 Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baile incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brú en esta noche anda perdida Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robot en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se menea Chequea como se menea No hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Y si la ves caminando por ahí Pensarás que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir quién es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí Pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir quién es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta Pero según la historia cuenta Por las noches se acuerda bien triste ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la desviste Me dicen que se pasa oyendo la radio y viendo televisión A ver si por casualidad le dedico una canción No sé qué fue lo que pasó Pero peleábamos por todo Y la relación se jodió Yo me busco otra novia Ella se busca otro novio Pero es obvio que le hacen falta las mamas de bollo Una vueltita en la tollo Como en los viejos días Oyendo a Willy Colón y a esto Ella va triste y vacía El volumen a tu fuerte en el equipo Dile al tipo Que los chavos que te da yo te los quito Quiero ni que la vida como desea Frankie Ruiz Y si la ves por ahí pregúntale y te va a decir Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Te va a decir que no puede vivir sin mí Es de mentir esa sonrisa El tipo te da de esto pero vive muy a prisa Tú lo que necesitas son caricia Un helado de vainilla en la plaza es la delicia Echale un polvo de esos de los que te envicia Tiene todos los lujos pero dice que se olvida de los materiales Cuando se lo empujo los moteles 30 pesos No había muchos chavos pero el sexo era en exceso Una bella que era espeso Dos días despierto chingando Cinco veces eso Una película extra y los nachos extra queso Te lo juro por los huesos que siempre pienso en ti Y si la ves por ahí pregúntale y te va a decir Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Once again, follow me now, dale de mí Y si la ves caminando por ahí pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Once again, follow me now, dale de mí Y si la ves caminando por ahí Dile que pa' el estudio fui Que íbamos a hacerle un pico culo, bache Verdad, DJ Electric Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que él no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Mami, somos polos positivos y negativos A la flecha de Cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guarde agua en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, estás calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelve y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no vi con labia No Tú sabías La que había, baby El romanzo no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no vi con labia No Tú sabías La que había, baby El romanzo no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual Me traigo en la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Eh, bro, come on Eh, no me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos envueltos en la bellasquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón entro en la nevera Lo tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo, yo en lo mío Bueno, este fue un placer Ey, pero no me va a convencer Ya no voy con labia No, tú sabías La que había, baby El román suena en mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Ya no voy con labia No, tú sabías No, tú sabías La que había, baby El román suena en mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas tú eres igual No te hagas tú eres igual No te hagas la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas tú eres igual No te hagas la santa El perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, rock money Mucho party, mucho money Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluya ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme Yo no te abocoro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Lo siento, bebé Te digo que ni lo intentes, eh La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, tú eres exigente Bella que ando excelente Eh, pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un huele Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no Lo siento, bebé No trates de enamorarme O no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya te importa pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No con nadie me joro Lo siento, bebé No te quiero Aunque me rodee tanta maldad Todavía te quiero Soy una gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discotecas, bailoteo, managueo, relax Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda competido en el periola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailoteos, malas de hora. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda competido en el periola. Es que la noche está buena y más buena están las nenas que cuquean por la disco sola solicitando y sueltea. Cuando se mueren por el reggaetón, si le da con perro y me prende candela. Ella busca activarse sin pensarlo o soltarse, llama fuerte la canción pa' ver quién la complace. Le gustan los diamantes, los degantes, curiosa por sí sola, algo interesante. Soy una gálgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailoteos, malas de hora. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda competido en el periola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailoteos, malas de hora. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda competido en el periola. Y lo que veo, no lo creo, ella rompe bien la cintura y me junteo, se da cuenta. Y me sigue el maquineo, le bateo, la rodeo, llevan rola de paseo. Otra gatita, gargola, cuando se me canta, yo me la pego, voy a comer. Porque soy una gálgola, me mantengo en lo puro, seguro que ya voy en el cuarto nivel. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, oscuridad, oscuridad. Amigos, hoy es la noche, aunque me rodee tanta maldad. Porque yo soy una gálgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailoteos, malas de hora. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda competido en el periola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discotecas, bailoteos, malas de hora. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda competido en el periola. Y se trata de componer, al can, al pa, se trata de saber. Y a Dios le voy a pedir que te lo explique. Que tú estás muy dura, tú tienes el pique. No te sorprenden todos estos pobos contique. Tú lo que quieres es que te eche. Ojalá y tengas suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más tú eres arte. Y yo pagué pa' verte. Y va a gustarte. Todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte. Tienes la disco de museo, más tú eres arte. Ojalá y tengas suerte. Si subiste un gestor, es pa' que te lo comenten. Si te mando un fueguito, es que me tienes caliente. Tú estás dura de espalda y más rica de frente. Mami, yo le llevo a lo este. Se parte este. Baby, yo quiero darte la buena noche. ¿Por qué te cuesta? Y si será. Por fin nos vamos. Y aquí yo le diga que sí. Vamos a darle que andas bonito y suelta. Bonito y suelta. Se vejo del gato y tienes cinco de respuesta. Yo quiero saber. ¿Con qué pantisita te acuesto? Baby, dime si tú estás puesta. Ojalá y tengas suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero ya voy a mi pateo y tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más tú eres arte. Te apagé pa' verte y va a gustarte. Todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte. Quieres la disco de museo, más tú eres arte. Ojalá y tengas suerte. Pa' ganarte. Y por más que me ignoras, está imposible ignorarte. El sol al lado tuyo no es tan brillante. Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte. ¡No es arte! Ojalá que tu flow, Dios lo bendiga. Llega y instala, baby, te liga. Atominal y... Todavía te hostiga. Porque tú estás cotiza. Toda la marca actualiza. Baby, si fueras cristiano, hoy te puedo bautizar. Quítate todo, che. Ya te la quiero ver. Que tú estás trending sin tenerte que joder. Vente conmigo. No podemos perder. A ti te va a correr. Ojalá y tengas suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más tú eres arte. Y yo pagué pa' verte. Y va a gustarte. Todo lo que quiero hacerte. Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras. Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas. Entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras, pero tú no pa' que te enamore. Muere, muere, te comas pa' que te enamore. Muere, muere, te comas pa' que te enamore. Muere, muere, te comas pa' que te enamore. Muere, muere. Desde que te vi, me fui tras de ti. Disimulas, pero sé que andas en busca de mí. Yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di. Si me pides, wiki, 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 wiki. Si me pides, wiki, 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 wiki. Yo se lo doy. De los que les gusta, les doy más calor. En los oscuros, al viejo, le metemos mejor. Hoy sí. Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata. Tú eres una malvada, y ahora mírate encima de mí. Hoy sí. Tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata. Mírate malvada, y ahora no sales de encima de mí. ¿Cómo pa' que te enamore, muere, muere? Pues cómo pa' que te enamore, muere, muere? ¿Qué guay? Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro. A tu lado siento perder la noción del tiempo. Gusta cómo caminas, la forma en que me miras. Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas yo. Te veo sola, bailando mi canción, lanzo de las olas. Concédame esta pieza, mi señora. Venga como es, como usted te enamora. Te veo sola, bailando mi canción, lanzo de las olas. Concédame esta pieza, mi señora. Venga como es, como usted te enamora. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor. Sin que no adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso. Me dices si le caigo, me avisas que yo voy. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor. Sin que no adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso. Me dices si le caigo, me avisas que yo voy. La fórmula. Ay, sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata, tú eras una malvada. Que ahora no saliste encima de mí. Ay, sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata, mírate malvada. Que ahora no saliste encima de mí. Pues toma pa' que te enamoré, moré, moré. 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 Pues toma pa' que te enamore, more, more Pues toma pa' que te enamore, more, more Oye, esta es la fórmula, oíte ROME, URVA, LA FÓRMULA Directamente desde la isla BABY DIME EN JOTY BOY HERE RIGHT NOW KING OF KINGS MOVE 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 Hoy tu chiquitito jugó contigo Y te abrogó en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Hoy tu chiquitito jugó contigo Y te abrogó en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo De una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen y en sus garras te atrapa Ese bonaza que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gastealando tu amigo La tanto de cambiar pero no lo consigo Hoy mis noticias moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando su mano porque no me alcanzo Atrapa pasa ganza y esa no da un paso Ese es puro atraso pero me caso Por un choconazo de beso y abrazo Nada de compromiso ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un dongabongazo Bojito chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Bojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Bojito chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Bojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pecar te llevan Eh, 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 eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pecar te llevan Eh, 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 eh Ojito chiquitito color verde selva Tiene lo de ella pues huele a su cena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel le sabe a mango en almíbar de canela Cautivan sus colores en su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena te lleva donde no te espera Tan fiera que te mata donde quieras Viadela como todos la desean Que espera para que seas tuya y tu de ella Esa juega con tu mente hasta dejarte demente Pero que bien se siente Que te echa el diente Ojito chiquitito jugó contigo Y tembloró en su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su Dios te hizo Ojito chiquitito jugó contigo Y tembloró en su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su Dios te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescar te llevan Eh, 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 eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescar te llevan Eh, 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 eh Tienes un cuervo brutal Todo hombre desearía tocar Ojito chiquitito Sex y movimiento Cuenta Y tu perfume combinao con el viento Que rico fuego Eres un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Ojito chiquitito Sex y movimiento Oh, 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 oh Y tu perfume combinao con el viento Y sin pensarlo mi esposa, el momento se goza, te rosa toda una diosa y el poderosa se anicienta, cuenta con la vestimenta, echa pimienta y se visilienta, presenta, usa las herramientas y enseguida me tienta con un vaso de menta. ¡Chantá! Tienes un cuerpo de tan húmedo que todo hombre desearía tocar un húmedo. Tu sexo y movimiento, suelta, y tu perfume combina con el viento, que rico huevo. Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo, es el momento de venir a mí, no pierdas mi tiempo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Frontúa! En la mano un vaso, en el pelo un lazo, maquilla con su casera nunca pierde el vaso, jamás ha perdido un caso, dame un abrazo para una vela de brazo. ¡Chantá! Tienes un cuerpo de tan húmedo que todo hombre desearía tocar un húmedo, tu sexo y movimiento y tu perfume combina con el viento, que rico huevo. Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo, es el momento de venir a mí, no pierdas mi tiempo. No es necesario decir que nosotros nacimos con talento, ellas nacieron con talento para evitar, por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes, Víctor Nassi, Nessi, 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 Nessi. De ella me quedé enchulado, yo no sabía, hicimos poses que en verdad desconocía, esa noche no la olvidaba. Le compré unos panty mosquinos pa' que modele, y un perfume bon, ay, que rico huele, ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en el poblado. Encerrado en un pH en el poblado. Le compré unos panty mosquinos pa' que modele, y un perfume bon, ay, que rico huele, ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en el poblado. Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites hoe shit. Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache, ella solo disfruta de mi pH. Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Obvio tiene cara enfermo, ese hijueputa tiene COVID, y yo soy eterno como COVID. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother, y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Ey, 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 yo soy el que la despisto. Le compré unos pantytos, una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se los meto, íbamos a subir el blacao pa' ver el poblado completo. Y si tú tienes los papeles de este culo, corte apagado caro y lo facturo. Panticito mosquino y acá lo oscuro, ella prendo el pareto y luce el culo. Dale, ponte la bota y que la anotan. No domines, vamos a sotar, tengo el gota. Que tengo que sudarla, que está agota. Y en Colombia tú me gritan, vamos a sotar. Un chin, todos quieren un chin. Que la nena de Medellín, los bebés me ven y dicen que chimba carolí. Un chin, todos quieren un chin. Ni la nena de Medellín. Cuarto el booty que tenemos brinca como trampolín. Le compré unos pantytos, vino pa' que modele. Y un perfume, un, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado con este hue puta en el coblao, yeah. En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve. Fija en el racón pa' que en la vista le dé. Media violenta quiere que la cachatee. En un PH con esta HP. Qué rico le huele a cebón. Y no solo el perfume, abajo le huele a jabón. La niña no fuma, pero quiere vender un blon. Dos días son cerrados, esto parece un maratón. Tiene novio, por eso no quiere comprometerse. Pero él no le da así como yo le doy. No compro un juguete porque cuando el nuestro me piense. Y también. Me compro unos pantytos que no pa' que mujeres. Y un perfume, ay, qué rico huele. Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles. Encerrada en un PH en la cola. Ya tú sabes cómo va. Le encerré mi PH, le compré una CH. Ella nunca pidea porque yo soy un gache. La dejé mojadita vuelta a flow triple H. Te canto el perdón y tengo otra besura. Con ese culo voy a la segura. Te juro, baby, tú eres la más dura. Y tú estás loca con el Nicky, Nicky. Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki. Nos acabamos y ya queremos darle repeat. Nunca me dices que no, siempre claro que sí. Loca con el Nicky, Nicky. Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki. Nos acabamos y ya queremos darle repeat. Nunca me dices que no, siempre claro que sí. Nadie se imagina como tú y yo nos comemos. Viendo las estrellas, nos enloquecemos. Todas las botellas, nos las bebemos. Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos. Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb. Quiero que me modeles y me grabes con el phone. Moviendo ese culo, baby, tienes el don. Pa' pedir permiso, mejor pido perdón. Conviciado, wow, wow. Encerrado en el penjao, wow, wow. Con la vista del poblado, wow. En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte. Le compré unos pantys, musquinos pa' que modeles. Y un perfume bomb, ay, que rico vele. Tú eres el culito mío. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en los pantys, musquinos pa' que modeles. Y un perfume bomb, ay, que rico vele. Tú eres el culito mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en los pechos en la cola. Bajando por Palma, de camino pa'l Pobla. Le compré unos pantys, aunque ella no es mi novia. Le canté lejanía y lo subió a su historia. Le robé un besito y ya mi exnovia la odia. Pero hay niveles de niveles, aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles, entre semana y los week-ends. Comiéndote esa cherry, eso ahí abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de Burberry. Tengo un par de blones y una de Don Petty. Baby, que tú tienes, que me tienes viciado. Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla. Baby, unos Denis Valentino, panty moquino. En Envigao los dos nos conocimos, dos copas de vino. Ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Suena la Ducati y ella baja. A los South y ella nunca le baja. Hace cardio y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es hasta que ella es prepa. Porque le gusta el wikisito con vareta. Ya habla que tu foto es en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver. Como la última vez. Que me fui de viaje pero la llamé. De ese cuerpo me envicie. Tomando vino y Eugenie. Es exclusivo a mi, baby. En el pool party me la comí. Trajecito de baño de Monastery. Baby, que tu tienes que me tienes enviciado. Te quiero sin ropa o con el panty pa' lado. Baby, uno tenis valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Bajando por palmas de camino pa' el pola. Le compré un carro aunque ella no es mi novia. Le canté lejanía y la subí a su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles. De ese culo tengo papeles. En los PH y los moteles. En la semana y los weekendes. Comiéndote esa chery. Yo le quito el conjunto de Monastery. Ese perfumito tuyo y el Mindeli. Tengo un par de blones y una de Domperi. Baby, que tu tienes que me tienes enviciado. Te quiero sin ropa o con el panty pa' lado. Yeah, unos tenis valentinos. La disco rompimos. En Envigado donde nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Yeah, la toqué rico y se vino. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. You know. Los capos están ready. Las mami están ready. En la calle estamos ready. Yeah, yeah, andamos ready. Los barrios están ready. 1, 2, get ready, come on Oh, 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 oh Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Are you right? Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it, rump it The way you move it, y'all Rump it, rump it, rump it Break it down Let's go My booty no se limita a la hora de romper su boom boom Con curva más caliente que el surra y tú Enséñame si tienes la actitud, mami Taddy go, taddy go, taddy go, taddy go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Bájame ese cuerpo, mamá, yo te whistle Sube ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento y ya lo Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it, rump it Ese cuerpo y ya lo Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Are you right? Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it Rump it, rump it Rump it, rump it Break it down Go, 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 go Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No esconda todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No esconda todo eso que trae Que pasa sucio que la que hay Pinche, wey, pensaste que este es un mamey No va a dar breo y de este guillete de calcey Get up my way, usted no vende ni en mi fey No da pa' na' conmigo, ta' frito, ley, cheque el sweet Yo soy la pesadilla de todos los 3D Voy a hacerte aclaro el magazine Con mi bono de la guilla y pa' del easterie Daríte Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Ese cuerpo y aro Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Rump it, rump it Break it down Rump it, rump it The way she move y aro Rump it, rump it, rump it Break it down Let's go A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, baila pa' mí. A ella le gusta, mami, mami, con tu party, este party es un safari. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella me gusta, hoy tú andas con un animal. A ella le gusta, mami, mami, con tu party, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas, baila pa' mí. Vente conmigo, sola conmigo. A ella le gusta, vente conmigo, sola conmigo. A ella le gusta, vente 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 conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú, toda loca, te muerde los labios cuando suena el río. Oye, papá, vamos con mis amigas para el paro. Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami. Wee, vi, así o que me gusta? You know, I like you want to fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know, I like you want to fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, baila mami. A ella le gusta. Mami, mami, con tu party, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu party, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas baila pa' mí. Vente conmigo, así hay gusto. Sola conmigo, así hay gusto. Sola conmigo, vente conmigo. Sola conmigo, así hay gusto. Sola conmigo, saca la piedra que llevas ahí. Es instinto, salva aquel que me gusta. Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla en la tela, me raca y seguimos así. Oye, papá, vamos con mis amigas para el pájaro. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Wee, vi, así yo que me gusta. You know I like it when tu freco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. Que me gusta. You know I like it when tu freco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta. A mí me gusta, a mí me gusta. A ella le gusta, a mí me gusta. Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo Tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo Tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Porque yo me pongo el dedo Porque yo no me pongo el dedo Porque siempre que te veo Y no quiero perderte Porque yo me pongo el dedo Más de buenas canciones Porque yo me pongo el dedo Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Y esa lencería Te queda divina Íbamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta De toda la penía Pero ninguna como la primera En la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para merecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Esposa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeo su pediente Y no tiene antecedentes Que viento Mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Hablarte no me atrevi Sé que conmigo No pueden verte Y se dice por ahí Que lo que no me mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el Pobla Baby, unos Denis Valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje, pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty palado Baby, unos Denis Valentino Panty Moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré un carro, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los P.H. y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blondes y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty palado Yeah, unos Denis Valentino La disco rompimos En el Vigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ni el tiempo, ni el tiempo, ni el tiempo Ni el tiempo, ni el tiempo ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video